Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Crystal Theobald. Lo interesante de lo que vamos a ver hoy es que en el 2020, es decir, hace unos tres años, se resolvió. El proceso que requirió llegar a los culpables culminó después de 14 años. Y para aquellas personas que tal vez les suene conocida esta historia, les voy a recordar que hay un documental en Netflix de esto. Por lo cual es posible que la conozcan de ahí. Hasta este momento en el cual estoy grabando, el documental se encuentra en esa plataforma por si quieren ir a verlo. Entonces, ahí arriba en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Si bien, como les contaba, existe un documental que popularizó bastante el caso, ni este ni el resto de producciones que se hizo a partir de esta historia aportan demasiada información de Crystal antes del Día de los Hechos. De lo poco que sabemos con seguridad sobre ella es que nació en 1982, por lo que al momento de los hechos tenía 24 años. No podemos afirmar si creció en el mismo lugar en el que vivía para aquel entonces, Riverside County, en California. Pero todo parece apuntar a que al menos habría nacido en ese estado. Lo poco que sabemos respecto a su círculo familiar es gracias a los testimonios que ellos mismos han dado. No solo en documentales, como el de Netflix, sino también en el juzgado. En primer lugar, el miembro más destacado de su familia es su madre Belinda Lindt, quien además de Crystal, tuvo otros tres hijos. Justin Theobald, cuatro años más grande que su hija. Nick Mariotti, nueve años menor que Crystal. Y Robert Lindt, también mayor. Antes de seguir, detengámonos un poco en el pasado de Justin, Robert y Belinda. No porque este haya sido influencia en los hechos, sino porque creo que ilustra bien el contexto de la época y la ciudad. En el caso de Belinda, ella misma ha contado en varias ocasiones y a distintas fuentes su pasado con las drogas, admitiendo no solo ser adicta a ellas, en especial a las anfetaminas, sino que también admitiendo estar bajo efecto de ellas al momento de los hechos. Además, Belinda vendía sustancias y esto la llevó a tener diversos problemas con la ley, enfrentando cargos por posesión de una sustancia controlada, tanto en 1998 como en el 2000. Cuando también se la acusó por robo de propiedad, robo de un auto y, finalmente, falta de registro de sus ingresos económicos. Lo que la llevaría a la cárcel en ambas ocasiones. Justin, el hermano mayor de Crystal y quien estaría a su lado al momento de los hechos, también sostuvo una relación tormentosa con la ley, teniendo una historia muy similar de cargos penales, posesión de sustancias controladas, rapiña, robo, posesión de arma de fuego y otros tantos. Alrededor de los 2000 también, Robert o Robbie Lindt, otro de los hermanos de Crystal, fue acusado con varios cargos del mismo tipo. Comprar o recibir un auto robado, mostrar a oficiales de policía una identificación falsa, robos, robo de propiedad e incluso agresión. Si Crystal compartía este tipo de legado con su familia, no lo sabemos. Aunque, si algo queda claro, es que su familia la amaba. Algo que dejan en evidencia en cada entrevista, documental o post en sus redes sociales. Además de estas cuatro personas, y tal vez incluso de más importancia, es que para el momento de su muerte, Crystal tenía dos hijos. Sus edades, nombres o mayor información es desconocida para nosotros, aunque sabemos que para entonces vivían con su madre en el hogar familiar de Belinda, su abuela. Quien al menos, por lo que deja vislumbrar en el documental y de nuevo su perfil en redes sociales, parece no haber adquirido custodia de sus nietos. Fotos de ambos pequeños, una niña y un niño, pueden encontrarse en internet o en el propio documental de Netflix. Sin embargo, no se hace referencia a ellos ni a su padre, quien también aparece en varios recuerdos fotográficos. Entre ellos, la foto de boda de la pareja. Como hay tan poca información como pueden ver, no sabemos cuánto tiempo duró el matrimonio o cuál era la naturaleza de la relación. Si era un buen matrimonio, si era violento, si tenía algo que destacar. La poca información que podemos encontrar es aportada por Belinda, quien cuenta a modo de anécdota que su hija habría ganado en una máquina tragamonedas o un slot de casino unos 38 mil dólares, los cuales, junto a su entonces marido, utilizaron para montar su propio negocio de mantenimiento y arreglo de equipos de calefacción, como aires acondicionados. Tampoco sabemos si este fue exitoso o no. Otra cosa que sí conocemos es que en algún momento de su matrimonio, su esposo comenzó a desarrollar una adicción por las drogas, lo que hizo que Crystal volviera al hogar familiar. Para el 2006, sabemos que Crystal estaba en pareja con Juan Patlán, de 20 años, quien estuvo también con ella al momento de los hechos. Habiendo conocido entonces un poco del contexto de Crystal, su vida y su familia, pasemos entonces a ver lo que sucedió. El 24 de febrero del 2006, alrededor de las 20 y 30, Crystal, su hermano mayor Justin, su novio Juan y su madre deciden salir de la casa para dirigirse a un 7-Eleven. Para quienes no sepan de qué estamos hablando, 7-Eleven es una cadena muy popular en Estados Unidos, de tiendas que se ubican en estaciones de servicio, que no es muy grande, es más para salir del apuro. Tiene algo de comida preparada, un poco de cosas de supermercado, bebidas, diarios, varias cosas. Una tienda chiquita. Y lo más relevante de todo esto en realidad es que están abiertas 24 horas. O sea que en realidad puedes ir cuando quieras, en cualquier horario del día. Era un viaje bastante corto, unas cuantas cuadras. Podríamos decir que se trataba de esos típicos paseos nocturnos a la que vas a comprar alguna cosita a la tienda de la vuelta. Nada complicado. Dado que la tienda a la que iban quedaba a cierta distancia de su casa, decidieron ir en sus autos dividiéndose de la siguiente forma. Belinda estaba en el suyo. Viajó sola. Y al momento de los hechos, su auto iba por delante del auto en el cual viajaban sus hijos y yerno. Esta segunda camioneta que iba detrás de Belinda era manejada por Justin mientras que Juan Pazlan, novio de Crystal, viajaba en el asiento del copiloto y ella en el asiento trasero. Se calcula que aproximadamente a las 20 y 40 de la noche la camioneta se detuvo en un cruce de calles y casi de forma inmediata un Ford Expedition blanco se detuvo frente a ellos. Bajándose de este, uno de los ocupantes y sin mediar palabra, comenzó a disparar hacia la camioneta en la que los Theobald se encontraban. Desde el lado de los pasajeros y de Belinda pudieron ver a un hombre al costado del camino con un arma, hablando solo, parecía que trataba de convencerse de lo que estaba a punto de hacer. Basándonos en los cálculos de lo que contó la familia, cuatro minutos después se daría el primer registro videográfico de lo que ocurrió con Crystal. Lo siguiente que sabemos es que Justin manejó para alejarse de ellos, estacionando en una tienda local para pedir ayuda. Gracias a las cámaras de seguridad de la misma podemos ver como Juan, novio de Crystal, baja con su ropa ensangrentada y su mano en el abdomen en una clara muestra de dolor. Según lo que dijeron los presentes, ni bien Crystal fue llevada fuera del auto, ella seguía consciente, aunque en un muy mal estado. Juan había sido herido de bala en el abdomen y Crystal en la cabeza. El primero sobrevivió a sus heridas, ella en cambio fallecería dos días después en el hospital de la zona. Con el contexto que vimos anteriormente, es de sentido común notar que Riverside es un lugar un tanto complicado para vivir. Las drogas eran de fácil acceso, los robos y problemas con la ley parecían ser algo común en sus habitantes. No sorpresa entonces que existiera también un factor fundamental en este tipo de problemas sociales. Las pandillas, bandas, como le digan. Por lo cual, la primera hipótesis formulada por la policía de Riverside fue la de un ajuste de cuentas o problemas entre pandillas. Por lo que se investigó no solo la vida de Crystal, sino la de su familia y pareja. Como dije antes, especialmente de su familia, que es de quienes tenemos información. Tenían indudablemente varios registros criminales en sus expedientes. Pero con esto no se pudo relacionar a ninguno de ellos con las pandillas locales. Por lo que se llevó a la conclusión de que el homicidio de Crystal había sido un caso de equivocación de identidad. En otras palabras, que aquello no estaba dirigido a ella o los otros dos individuos en el auto, sino que habían confundido el auto o sus pasajeros con otras personas. Cabe decir que la familia sintió que la policía los maltrató. La idea de la madre era directamente que ni siquiera los llamaría para investigar. No confiaba en ellos y los oficiales, claramente, tampoco confiaban en la familia. Y si bien era evidente que tenían que probar si los hermanos de Crystal estaban involucrados, la madre no estaba errada en su pensamiento porque a fin de cuentas, como van a ver, ella tuvo que hacer básicamente todo el trabajo. Antes de seguir, y sí, hablar de lo deficiente de la investigación de la policía otra vez, me gustaría detenernos en dos cosas. Primero, el conflicto de pandillas. Este es un problema que aún países como Estados Unidos tiene. El tema de las pandillas se caracteriza por ser de crímenes extremadamente violentos y que en ocasiones como estas atentan ya no solo contra la vida de miembros de pandillas enemigas, sino también contra gente ajena a ellas, civiles, si se quiere. Por cuestiones de practicidad, no podemos detenernos a contar toda la historia de pandillas en Norteamérica o en California, específicamente en Riverside, ya que llevaría demasiado tiempo, pero hay incontables fuentes. Documentales, libros, trabajos hechos por psicólogos, sociólogos, policías retirados y una larga lista de etcétera. Pero sí nos vamos a detener en la pandilla 5150, también conocida como 5150, la realeza mexicana, en la que la policía puso su foco de atención de forma casi inmediata en este caso. A diferencia de otras tantas pandillas de la ciudad, esta era nueva para el momento de los hechos. Si bien por obvias razones se desconoce exactamente el momento en que había sido creada, la policía había comenzado a tener registros de ella a partir del 2003, en un inicio en La Sierra, barrio de origen de la misma y desde donde comenzaron a extenderse hacia otras zonas de Riverside. En los primeros años de su existencia se pudieron rastrear diferentes crímenes a ellos. Hablamos de robos, agresiones, el asesinato de dos personas, entre otros. Lo que le hizo ganarse a esta pandilla la definición de una de las más violentas de los 2000, caracterizada no solamente por la violencia en sí, sino también por su tendencia a tener conflictos con otros grupos. 5.150 contaba para entonces con gran cantidad de miembros jóvenes que encontraban en ella una especie de contención familiar que no poseían en sus hogares. Pertenecer a esta pandilla les generaba una sensación de pertenencia e incluso de protección. La Sierra, barrio extremadamente pobre de Riverside, no era un lugar amable con los niños, quienes en su mayoría terminaban en la pandilla tras una niñez repleta de abusos, descuidos, entre otros. Como suele suceder en estos casos, los rumores en la calle se extendieron rápidamente, dejando saber que el fusilamiento de la noche del 24 de febrero había sido realizado por dicha pandilla. El primero en pasar estos rumores de la calle a la familia fue Nick Mariotti, el hermano menor de Crystal de tan solo 13 años, quien había logrado de alguna forma no solo conseguir el dato de a qué pandilla pertenecían los asesinos, sino también sus posibles nombres. Pero a esto volveremos en un rato. Por otro lado, supongo que se estarán preguntando, ¿la 5150 disparaba a cualquier auto porque sí estaban buscando a alguien en particular? ¿Qué había pasado aquella noche? Resulta que el 24 de febrero se encontraban vigilando la zona en un Ford Expedition blanco en busca de una SUV perteneciente aparentemente a un integrante de MD, uno de los tantos grupos rivales de 5150. Ese mismo día, un poco más temprano y en plena tarde alrededor de aquella zona, habían visto una camioneta que cumplía con las características dichas, a que persiguieron durante unas cuantas cuadras hasta perderlo. Extrañamente, la camioneta que habían perseguido era manejada por Robbie Lindt, hermano mayor de Crystal. La policía había descartado para entonces que él u otro miembro de la familia fuesen miembros de pandillas. Pero parece definitivo que el ataque a la camioneta de Justin fue creyendo que se trataba de la misma a la cual perseguían. En cuanto a si Robbie era buscado específicamente o también fue un caso de equivocación, no lo sabemos. No hay información clara respecto a esto, así que pueden sacar sus propias conclusiones. Toda esta información, lo escuchado por Nick y lo vivido esa misma tarde por Robbie, fue puesta a disposición de la policía, que efectivamente decretó el caso como un homicidio culposo en base a una equivocación, pero no actuó en cuanto a los nombres que Nick ofreció. No tenían pruebas suficientes para ir contra ellos o considerarlos sospechosos. Fue la lentitud de la investigación y los pocos resultados en la misma, lo que desbordó la paciencia de Belinda Lind, quien decidió hacerse cargo ella misma de encontrar a los responsables de la muerte de su hija. Para ello, y haciendo caso a la sugerencia de su hijo menor, Belinda decidió buscar a los sospechosos a través de la red social más utilizada en ese entonces, MySpace. Ella, por supuesto, no era la única familiarizada con esta página. Jamie McEntry, su sobrina, quien en ese entonces era adolescente, solía usar la red social como cualquier otra persona de su edad en ese entonces. De hecho, para ella, fue un escape muy importante. Cuando ocurrió la tragedia y le dijeron lo que había pasado, tomó su blog como un lugar donde poder escribir exactamente lo que estaba sintiendo al respecto de esta situación. En lugar de llorar junto al resto de sus parientes, decidió descargarse ahí. Y ese fue el primer paso. La primera vez que el caso se involucraría con MySpace. El primer contacto con miembros del 5150 lo hace Belinda el 20 de abril de 2006, enviándole a diferentes individuos una invitación a una fiesta del fin del mundo que daría el 6 del 6 del 6, en la cual ella admitió que tenía pensado asesinarlos. Incluso, tras escribir a estas personas, le envió un mensaje a su mejor amigo diciendo Recordemos que Belinda había visto a su hija morir y según lo que ella misma afirma, estaba obsesionada con lo sucedido. Necesitaba encontrar responsables por lo que le había pasado a Crystal. En sus propias palabras, solo podía pensar en su hija y en cómo necesitaba vengarse. Incluso admitió conducir por la zona en que creía vivían los responsables, fantaseando con presentarse en sus casas y solamente disparar, como habían hecho con la propia Crystal. Y si bien esto es evidencia de cuánto había afectado la pérdida de su hija a su salud mental, como siempre decimos, cada persona transcurre su duelo como puede. Hablamos de una pérdida violenta frente a sus ojos. Esta reacción es, en cierta forma, esperable. Lo bueno es que Belinda desistió de esta idea, aunque no sabemos por qué motivo o si fue gracias a alguien que logró convencerla. Pero lo siguiente que hizo fue seis días después, el 26 de abril del 2006, con la ayuda de Jamie McEntree, su sobrina de entonces 14 años. Esta es probablemente la más cuestionable de todas sus acciones. Pidió ayuda a Jamie no solo para crear dos perfiles falsos de MySpace, sino también para manejarlos. Estos perfiles, uno bajo el nombre de Angel y el otro desconocido, fueron armados con las fotos de la propia Crystal y tenían como objetivo el entablar una relación con los principales sospechosos, ganarse su confianza y así poder conseguir pruebas sobre lo que hicieron. En otras palabras, Belinda realizó Catfish, siendo en realidad la parte más cuestionable la que involucra a su sobrina, quien incluso comentó en el documental de Netflix cómo esto afectó su salud mental. Más allá si todo lo que hizo Belinda utilizando a Jamie fue correcto o no, la verdad es que estos perfiles dieron resultado, siendo incluso el medio por el cual se dio con los culpables. Estos son William Sotelo y Julio Heredia. Con el primero con el cual entablaron conversaciones tras el perfil de Angel fue con William y tras ganarse su confianza surgió la pregunta que confirmaría los rumores callejeros. ¿Qué auto manejas? La respuesta de William fue un Ford Expedition blanco. Efectivamente, con 17 años en aquel momento William fue quien manejaba la camioneta donde persiguieron y dispararon a Crystal. Poco sabemos de él, de la poca información que tenemos es que quienes lo conocían y eran cercanos a él solían llamarlo Jokes, además de que claramente pertenecía a la pandilla 5150. Berinda y Jamie se mantuvieron hablando con él hasta el 5 de mayo del 2006, que fue cuando la primera rompió en cólera y escribió a William ni siquiera reconoces a quien mataste. En referencia a las fotos de Crystal que el perfil exhibía claramente. Las conversaciones y toda la información que pudieron obtener de él fueron entregadas a la policía local que de forma inmediata emitió una orden de arresto. Que como veremos ahora más en detalle no se efectuaría hasta el 2016. Del otro implicado Julio Heredia conocido como Little Güero no se sabe con certeza qué fue lo que delató su participación en el crimen pero tras el descubrimiento de William Sotelo rápidamente se llegó a él. A diferencia de Jokes él fue apresado junto a otros seis miembros de 5150 en el 2007. El primer juicio a realizarse fue el de Julio Heredia pues desde el momento en el que la orden de captura se publicó sobre ambos William Sotelo desapareció haciendo imposible cumplirla. Little Güero fue apresado el 8 de agosto del 2007 poco antes del año y medio de la muerte de Crystal bajo los cargos de asesinato de la chica fue él quien disparó el arma. Otros ex miembros de la pandilla dirían que Julio estaba dispuesto a asesinar a quien fuera que había intentado atacarlos por parte de MD por lo que realmente no había dudas de su participación. En 2011 Julio sería oficialmente acusado y en febrero del 2013 sería llevado a cabo el juicio donde se afrontó a los cargos por homicidio deliberado intento de homicidio premeditado disparar a un vehículo con gente todo esto por el caso de Crystal Justin Theobald además de Juan Patlán pero encima se le acusó de otro intento deliberado y premeditado de homicidio en abril de 2006 contra Lawrence González todos los cargos afrontados llevarían a que se decretara una condena de 138 años sin posibilidad de libertad condicional inicialmente la idea de la fiscalía era pedir su pena de muerte pero fue Belinda quien pidió que esto no se llevara a cabo en cuanto a William Sotelo el proceso fue muchísimo más largo ya que pasó 10 años escondido de la policía lo que logró huyendo hacia México donde se casó y tuvo cuatro hijos su juicio se realizó recién en el 2020 y si bien enfrentaba cargos de homicidio en primer grado llegó a un trato con la fiscalía en que se declaró culpable de asesinato voluntario porte de armas de fuego ilegales entre otros sin adentrarnos en términos legales se trata de un acuerdo que permite al acusado disminuir la sentencia evitando el cargo de asesinato en primer grado y eso fue exactamente lo que pasó William fue condenado a 22 años a los cuales se les debe descontar los cuatro años que estuvo a la espera de su juicio lo que significa que hoy por hoy le estarían restando 15 años aproximadamente de condena vale la pena agregar que llegaron a él gracias a Belinda quien fue informada a través de facebook de forma anónima del paradero de William traspasando la información a la policía quienes lograron confirmar la misma y apresarlo finalmente además debieron públicamente reconocer el papel fundamental de Belinda en la investigación y resolución del caso siendo ella quien básicamente hizo todo el trabajo hoy por hoy Belinda mantiene siempre presente el recuerdo de crystal y maneja un grupo de facebook titulado crímenes sin resolver de riverside en donde justamente comparte este tipo de noticias allí mismo es que se dio a conocer otro caso cercano a su familia el de su hermano el cual fue asesinado en una situación complicada y del que nunca se pudo determinar nada de los hermanos de crystal o su novio y prima no se sabe nada de la actualidad más allá de que todos se mantienen viviendo en california sobre la pandilla 5150 la policía estatal considera que la misma ha desaparecido pues no se registran desde hace años ya actividad que los implique en algún crimen y así entonces termina el caso de crystal díganme qué opinan abajo en los comentarios que los estoy leyendo y acá están los patreons y miembros del canal gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir acá tiene un vídeo nuevo acá tiene un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro vídeo adiós y a y y Gracias por ver el video.